¿Alguna vez has pensado que tu destino está escrito en las estrellas? Pues agárrate, porque tú, por pura casualidad de Alina Not viene a poner patas arriba todo lo que cree saber sobre el futuro y el amor. Esta novela de romance New Adult nos sumerge en un torbellino de emociones donde el destino y el libre albedrío se dan de tortas. Conoce a Beth, una chica que, tras rozar la muerte, cree tener su futuro amoroso grabado a fuego en su mente. Pero ojo, que la vida tiene otros planes. Al entrar en la uni, Beth se topa con Chris, un tío que no pega ni con cola con su visión pero que le pone el mundo del revés. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿puede el amor reescribir el destino? Not nos regala una historia que explora temas como el destino, las casualidades y el poder de nuestras decisiones. Con una atmósfera cargada de tensión sexual y dudas existenciales, esta novela te mantendrá pegado a sus páginas. Imagina un mundo donde cada decisión puede alterar tu futuro. Donde un simple giro del destino puede llevarte al amor de tu vida, o alejarte de él. Eso es lo que vive en Beth y Chris en esta montaña rusa emocional. Con más de 150.000 lectoras cautivadas, Not nos deja con un final que te hará desear desesperadamente la siguiente entrega de la trilogía. Así que prepárate para cuestionarte todo lo que creías saber sobre el amor y el destino. ¿Te atreves a desafiar al destino? ¿O dejarás que el azar guíe tu corazón? Sea cual sea tu elección, una cosa es segura, después de leer tú, por pura casualidad, nunca volverás a ver las coincidencias de la misma manera.